A su Navidad, como recorriendo a mi mundo Si querés que se lo digan, no soy un alma que se muera A mi no me asanca nada A mi Navidad es un sueño Yo también, cuando lo quiero, no me asco, no soy sincero Yo siempre jamás cambió, bueno, no fue tu cuerpo Yo sé que la vida es corta Al fin que también manejo Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle los sueños Y el día que yo me muera Y el día que yo me muera Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chique a su madre Yo no voy a llevarme nada Me eché un carrito 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 Gracias por ver el video.